Hey vos, si vos, te quedaron dudas del video anterior o no entendiste absolutamente nada, entonces quedate a ver este video porque vamos a ver un montón de ejemplos. En realidad no, vamos a ver dos ejemplos. Hola, bienvenidos una vez más a Coautomation y estamos en el video número 11 de automatización con Selenium, Cucumber y Java. Este video es el es el video número 2 de PageFactory, es la continuación. En el video anterior habíamos visto toda la teoría detrás de PageFactory y lo que vamos a ver en este video es cómo utilizarlo y vamos a ver dos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a sacarnos dudas si es que nos quedaron del video anterior. Entonces vamos a mirar todo lo que teníamos de POM tradicional a PageFactory, vamos a ver un ejemplo de la instanciación presosa o lazy. Y por último vamos a hacer un pequeño ejemplito del cacheo de objetos, vamos a cachear objetos y vamos a ver la diferencia en tiempo que tardamos en localizar x elemento con caché y sin caché. Así que comenzamos. Bueno, lo que teníamos hasta el video número 9 era esto, yo todavía no toqué nada. Entonces lo que vamos a hacer es usar PageFactory, vamos a migrar lo que teníamos de POM tradicional a PageFactory. Entonces vamos a comenzar, vamos a ir a la clase test base y en esta clase test base vamos a inicializar las páginas con PageFactory. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a poner PageFactory. Vemos que acá ya nos salta nuestra PageFactory de la librería de Selenium, así que vamos a seleccionar esta. Y acá vamos a poner punto initElements y a este método initElements nosotros le teníamos que pasar dos parámetros. Primero le teníamos que pasar el driver y como segundo parámetro le teníamos que pasar la página en la que iban a estar inicializados nuestros objetos. Entonces vamos a pasarle el driver y vamos a pasarle una referencia a la clase homepage. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con homepage, el nombre de la clase, punto class. Y para ComicsPage vamos a hacer exactamente lo mismo, así que vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá y en vez de pasarle una homepage le vamos a pasar una ComicsPage. Bien, entonces ya inicializamos nuestras páginas con PageFactory. Lo que tenemos que hacer ahora es inicializar los elementos web que nosotros teníamos en ComicsPage y en HomePage, pero utilizando las notations fanby. Entonces, vamos a hacer arroba fanby, también de Selenium. Esto acuérdense de tener importadas bien las librerías. fanby y como parámetro le tenemos que pasar primero que nada el tipo de localizador que vamos a estar utilizando para encontrar este elemento, que en este caso lo utilizamos con ClassName. Entonces vamos a poner ClassName y le tenemos que pasar el valor de la clase. Entonces ponemos PageTitle. Y acá tenemos que tener cuidado con esto. fanby nos va a devolver un WebElement. Entonces esto ya no va a ser un atributo de tipo By, sino que va a ser un atributo de tipo WebElement. Y todo esto lo vamos a sacar. Entonces, ya tenemos inicializado nuestro título con las notations de PageFactory. Esto no es un WebElement, es literalmente un String. Así que lo vamos a dejar así. Y acá vemos que nos remarca con un color rojito esto. ¿Por qué pasa esto? Porque este método isDisplay, que nosotros lo teníamos definido en nuestra BestPage, recibía como parámetro un elemento de tipo By. Y nosotros tenemos acá ahora un elemento de tipo WebElement. Entonces le estamos pasando un tipo de dato incorrecto. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Lo que vamos a hacer es sobrecargar estos métodos. Entonces, todos los que tenemos acá los vamos a redefinir, pero le vamos a pasar como parámetro un elemento de tipo WebElement, y no un elemento de tipo By. Entonces, vamos a copiar esto y acá vamos a recibir un elemento de tipo WebElement. Y acá ya no va a ser necesario hacer driver.findElement, sino que literalmente vamos a hacer element.click. Vamos a hacer lo mismo con los otros métodos, porque nos va a dar el mismo error en todos lados. Así que vamos a borrar esto y le ponemos WebElement. Acá de nuevo vamos a hacer element.isDisplay. Y getText también. WebElement y acá hacemos element.getText. Perfecto. Entonces, nos vamos a tener todos estos métodos que pueden recibir tanto un elemento de tipo By como un elemento de tipo WebElement. Entonces, vemos que acá ya no se los muestra en rojito, y nos queda también HomePage. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner arroba, and by, y en este caso seleccionamos el elemento por su ID. Entonces, vamos a poner ID igual a menuitem2008, que era el ID que teníamos para ese elemento. Todo esto lo vamos a borrar. Y acá acuérdense que no es un elemento de tipo By, sino que esto nos va a devolver un WebElement. Bien, acá no nos remarca porque ya tenemos el click para el WebElement, que recibe como parámetro un WebElement. Bien, entonces ya migramos todo lo que teníamos en poco tiempo, todo lo que teníamos con POM tradicional a PageFactory. Vamos a ejecutar esto a ver si funciona. Debería funcionar todo correctamente, si no tocamos nada, lo único que hicimos fue inicializar las páginas de una manera distinta y obtener los WebElements de una manera distinta también, ¿sí? Pero funcionalmente no cambiamos nada, así que todo esto debería funcionar bien. Bien, vemos que ahí levantó el browser. Se redirigió a la página de animalitestestum.com. Hizo click sobre la categoría cómics y perfecto. Funcionó exactamente de la misma manera que venía funcionando antes. Así que, bien, completamos el primer paso, ¿sí? Ya estamos utilizando oficialmente PageFactory. Y vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a ver qué es esto de instanciación perezosa. Entonces, para ver cómo funciona esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ir a la clase test dentro de SeleniumGlucode. Y vamos a ir al segundo método que habíamos definido. Vamos a comentar esto. Y acá vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner System.out.println. Y vamos a imprimir la Notation. O, en realidad, la Notation es el elemento. Title.comitlocator que está dentro de Homepage, ¿sí? Quiero imprimir esto. Entonces, vamos a poner Homepage más Homepage.esto. Esto me da rojito porque es privado, entonces no puedo acceder tan felizmente. Así que lo vamos a poner público, ¿sí? Para hacer este ejercicio, después lo ponemos privado de nuevo. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacerle click a este elemento, ¿sí? Entonces, vamos a poner Homepage.tilt.comitlocator. Homepage.tilt.comitlocator. Click. Esto compila todo ok. Y vamos a hacer una cosita más. Vamos a poner un localizador inválido, ¿sí? Vamos a ponerle 2008A. Esto no existe. Entonces, quiero que me digan, nosotros ahora vamos a ejecutar esto. Y quiero que me digan si esto va a explotar en esta línea de código o si va a explotar en esta línea de código. ¿Sí? Así que, pausen el video y díganme dónde creen ustedes que va a explotar esto. Bueno, lo vamos a ejecutar. Y vamos a ver en dónde explota. ¿Sí? Explotar va a explotar porque es un... Le pasamos un ID inválido. Entonces, se está ejecutando. Abre el browser. Se redirige a la página. Y ahora debería pinchar. Y, bueno, ahí explotó. Y vemos que... Esto se ve bien. El elemento, ¿sí? Es lo que nosotros imprimimos acá. Esta línea de código se ejecuta correctamente, ¿sí? Tiene esta cosa extraña acá adentro. Pero tenemos nuestro localizador de tipo BY con su ID y el valor de ese ID. ¿Sí? Esto se ejecutó normalmente. Pero, si vemos un poco más en detalle el código del error, vemos que esto está explotando en la línea número 19 de la clase test. Que es esta, ¿sí? Entonces, explotó acá al intentar hacer clic sobre este elemento. Y, si vemos un poco más el detalle, vemos que acá adentro, ¿sí? Hace el findElements, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en POMP tradicional nosotros hacíamos driver.findElement? Nosotros acá en ningún momento le estamos diciendo literalmente driver.findElement, sino que nosotros lo inicializamos, si se quiere, con esta notation. Pero vemos que cuando efectivamente se va a utilizar ese localizador, internamente cuando se va a usar, se hace uso del método findElement de Selenium. Entonces, vemos que esta es una inicialización perezosa. Porque no se inicializa cuando nosotros declaramos ese objeto, ni cuando lo usamos como por ejemplo, o lo mostramos por pantalla. Sino que únicamente se va a inicializar en el momento en que nosotros vamos a utilizar ese elemento, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros le queríamos hacer clic. Entonces, en este momento es cuando se va a hacer uso del método driver.findElement. Internamente porque nosotros no lo hacemos. Entonces, por eso se dice que la inicialización es perezosa. Porque se realiza justo en el momento en que se va a utilizar ese localizador y no en otro momento. Bien, ¿qué más? Bueno, como en tercer ejemplo, vamos a cachar objetos. Así que vamos a ver un ejemplito un poco más complicado que el anterior. Pero lo vamos a hacer rápido. Entonces, vamos a ir a Homepage. Y lo que vamos a hacer es replicar este elemento, ¿sí? Va a ser exactamente el mismo elemento. Esto tiene que ser uno válido, porque si no, no nos va a dar el ejemplo. Entonces, vamos a seleccionar el mismo elemento, pero este elemento lo vamos a cachear, ¿sí? Entonces vamos a poner arroba cachelucap. Y como no puede tener el mismo nombre, este le vamos a poner notcatch. Entonces, vamos a venir acá a la clase test. Y vamos a pegar lo siguiente, porque yo ya lo tengo escrito. Pero para que no perdamos tiempo escribiendo esto, porque es solo un ejemplo. Lo vamos a pegar. Y vamos a explicarlo rápidamente. Parece complicado, pero realmente es muy sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es inicializar el tiempo, ¿sí? Cuando ejecutamos esta línea de código. Y después vamos a hacer un for de 500 iteraciones. Que este for lo que va a hacer es agarrar ese elemento que no está cacheado. Y va a obtener el valor del tag, ¿sí? GetTagName. Esto lo va a hacer 500 veces. Entonces, una vez que terminó de iterar estas 500 veces, va a guardarse el tiempo final. Y lo que va a hacer es hacer el tiempo final menos el tiempo inicial. Y lo va a dividir por mil, porque esto está en milisegundos. Entonces, para convertirlo a segundos, lo dividimos por mil. Ups. Lo dividimos por mil. Y después lo imprimimos, ¿sí? El tiempo de respuesta, sin cachear el title, va a ser el que nos muestre acá, ¿sí? Esto va a estar en segundos. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero vamos a utilizar el elemento que estaba cacheado, ¿sí? Entonces, lo mismo. Va a setear el tiempo inicial. Va a hacer 500 iteraciones. Obteniendo el valor del tag de ese elemento. Va a guardarse el tiempo final. Va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Dividido mil. Esto nos va a dar segundos. Y vamos a imprimir cuánto tardó en hacer estas 500 iteraciones, ¿sí? En teoría, esta iteración debería ser mucho más rápida que esta iteración. Porque esta iteración, o este localizador, no está cacheado y este sí. Entonces, si Selenium no nos miente y efectivamente cachea los elementos, este tiempo debería ser más chico que este elemento, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar esto. Que nos va a fallar porque no estamos haciendo clic sobre el elemento, pero no importa. Así que, bueno, esto va a tardar un ratitín. Así que, creo que voy a pausar el video y después vemos el resultado. Ok, bueno, esto me falló porque soy un boludo. Esto lo vamos a sacar, ¿sí? Nos vamos a hacer clic acá y lo vamos a ejecutar una vez más. Bueno, ahí terminó. Esto falló, pero bueno, nos interesa. Y vemos que el tiempo de respuesta sin cachear el título tardó 10 segundos. Y el tiempo de respuesta cacheando el título tardó 3 segundos, ¿sí? Vemos que tardó casi 3 veces más sin cachear. Vemos que hay una amplia diferencia, ¿sí? Entonces, Selenium no nos mintió. Realmente está cacheando los elementos. Y vemos que es mucho más performante cachearlos que no cachearlos. Entonces, ¿vamos a cachear todos los elementos? Bueno, claramente no. La respuesta está en el video anterior. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Voy a subir todo este código a GitHub. Así que, nada, seguramente haga un mini videito tutorial de cómo utilizar esto. Así que, no tiene que estar escribiendo todo el tiempo. Así que, nada, esto fue todo por hoy. Espero que os haya gustado. Denle like. Dejen en los comentarios si hay algo que les quedó alguna duda. Y no olviden suscribirse, así no se pierden ningún video. Así que, nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau.